¡Aplausos! Los jugadores de la selección de Chile y originando esta reacción del defensor Gonzalo Jara que lo baja en seco a este aficionado argentino que guardó retención policial durante la noche, ya fue dado en libertad y Gonzalo Jara podría ser suspendido de oficio con dos partidos de acuerdo al reglamento del código disciplinario de la Conmebol y el artículo 12. En el partido recabaron a los jugadores de Uruguay la expulsión pero ni el árbitro Rafael Claus de Brasil ni los asistentes del VAR determinaron sancionar al defensor Chile.